Hola que tal amigos de Youtube, esta vez de nuevo les traigo otro gameplay del juego de StarCraft Mi juego favorito de todos, de todos los tiempos, es el mejor juego de todos los que hay y que pudieron existir Sin duda alguna, bueno ahorita me voy a enfrentar a Dratinion Y yo tengo, bueno, Darkshan con Protoss y Dratinion con Zerex Así que pues vamos a comenzar este gameplay Y está cargando Así que vamos a comenzar, de este lado tenemos a Dratinion Con los Zerex y de este lado tenemos a Darkshan con los Protoss Nada más y nada menos que con los Protoss Ahí vemos unidades, good luck have fun Darkshan, se empiezan a saludar como siempre Ahí vemos sus Props trabajando, 7 Props trabajando del lado de Dratinion 6 Props trabajando del lado de Darkshan, 8 Props del lado de Dratinion y... 7 del lado de Darkshan, aquí Darkshan manda investigar a todos lados 9 Props, bastante, bastante bien, todos los juegos siempre empiezan a igualdad aburridos Y bueno les recuerdo que pueden pasar a ver nuestro top de los 10 mejores juegos del 2013 Y obviamente fue uno de esos lugares los obtuvo Starcraft 2 En el segundo lugar los obtuvo Starcraft 2 Ahí cancelados para tener más producción de trabajadores Algo muy inteligente de su parte pero no tanto como debería de serlo Darkshan de este lado, 9 trabajadores y 11, el primer pilón construido de Darkshan Ahí vemos que el dron... Aquí vemos otro pilón de Darkshan construido Y aquí un dron persiguiendo a la Prop de Darkshan, a la pobre Prop Y aquí un Overlord mandando a investigar La Prop va a construir un portal Está construyendo un portal, es un chis de Darkshan, es un chis de Darkshan Manda 3 drones a destruir Bueno tiene drones de sobra Y de este lado apenas está creando la pool Y se va directo contra el pilón para evitar la producción Pero Darkshan está construyendo otro pilón Y 4 trabajadores ahora destruyendo un solo pilón, atacándolo Pero que vemos de este lado Darkshan construyendo otro pilón Y de este lado Darkshan con un pilón Y solo sus trabajadores recolectando muchos minerales Está a punto de caer ese pilón Ese pilón va a caer y cayó ese pilón Pero Darkshan aquí ya tiene 2 pilones de soporte para poder producir unidades Silots en este caso El primer rasero punzante de Glatinium Y 2, no es cierto, un silot de producción de Darkshan 2 silots de producción de Darkshan Con la aceleración Vemos aquí un rasero punzante Y 6 Zerglings saliendo al ataque 6 Zerglings que están yendo a atacar a los pilones Directo a los pilones Y llega el silot de Darkshan Este silot no hubiera podido acabar con esos 6 Pero por alguna extraña razón se retiró 2 silots de este lado de Darkshan Vemos que tiene 2 silots Y van directo contra la forja Darkshan está construyendo una forja ¿Para qué? Para poder construir cañones Y así empezar a canear todo su base del oponente Bueno vemos a Darkshan aquí Que está construyendo un pilón aquí Ya pilón para poder empezar a canear Como debería de ser Los 6 Zerglings persiguen al prop de Darkshan Y un tercer silot de producción La forja ha terminado su construcción Y el primer cañón de Darkshan La cancela Darkshan porque era un bastante Bastante Zerglings Contra un solo pilón No hubiera tenido oportunidad ni con esos 3 silots Aquí vemos ya a 10 Zerglings Aparte de este vato de Dratinion Y esos 3 todos se van contra el cañón Se fueron contra el cañón Y lo tuvo que cancelar Darkshan No tuvo de otra más que cancelarlo Estos Zerglings si alguna quieren que llegue Darkshan Para que su rastreo punzante empiece a atacarlos Ya vemos aquí la madriguera de cucarachas Para poder empezar a crear cucarachas Ya está creando 3 cucarachas Dratinion Esto es una desventeja para Darkshan Que nada más tiene un cañón de potones construido Y otro en producción 3 cañones de potones Que es a punto de estar los 3 listos 2 en producción 1 ya creado Y 3 silots 3 simples silots Una cucaracha ya en el ejército de Dratinion Y mierda Darkshan ¿Dónde estaba en esa parte de la partida? En ese punto de la partida ¿Dónde estaba Darkshan? Que hizo que entraran esos silots Y fueran sacados por el rastreo punzante Ahí vemos el cañón de potones Defendiendo a su compañerito de potones Y ahí vemos a la reina Y a las 3 cucarachas atacando al pilón de Darkshan Al pobre pilón de Darkshan Este cañón de potones está empezando a atacar Y acaba con una cucaracha Va contra la segunda cucaracha La tercera No se cayó esa cucaracha Pero sin duda alguna estuvo a punto de caer Darkshan de este lado Vemos que ya tiene sus 2 gas Pero nada se está explotando Con un solo trabajador Un gas Y 16 trabajadores Y de este lado tenemos 11 trabajadores Ya va a expandirse Dratignion va a empezar a expandirse Su segunda expansión La expansión natural Y aquí 2 cañones de potones Por parte de Darkshan Aquí va por el tercero El tercer cañón de potones Y vemos el estímulo metabólico Por parte de Dratignion Naciendo Shardling Darkshan trata de llamar la atención De esas cucarachas y de esa reina Y lo consigue Pero son demasiadas Darkshan podrá contra esto Destruyen el cañón Darkshan lo cancela Aquí vemos más cucarachas Un ejército de 8 cucarachas Un pilón aquí Para poder empezar a construir Cañones más para acá De este lado Y estas cucarachas Destruyen el cañón No está dejando construir cañones a Darkshan Esto es una gran desventaja para él Ya que él en estos momentos No tiene nada de este lado Simplemente está recolectando minerales Y creando dos hilos más En sus portales de transposición Aquí vemos un tercer cañón Y el segundo cañón Se termina de construir Y se terminó de construir El segundo cañón A favor de Darkshan Pero tienen la ventaja total De destruir ese portal Sin ser afectados O atacados por ese cañón La segunda expansión De Darkshan Ha sido completada Pero en este lado Vemos a Darkshan Con 17 trabajadores Y de este lado 14 Así que Darkshan Obviamente tiene más recursos Y ya está explotando Los dos de gas Ahí vemos a Darkshan Construyendo cuatro El cuarto cañón Se retira a Drathinion Y con esa reina Empieza a atacar el portal Ese portal va a caer Sin duda alguna Si esa reina sigue atacando Ese portal va a caer Porque los hilos Si se acercan Esas cucarachas Van a destruirlo Aquí vemos que ya está Empezando a crear Constructores Trabajadores Drones Para su segunda expansión Y el rastro punzante Está cerca Se está Se está Enterrando Se está enterrando Se está enterrando Y se va a enterrar Se enterró Y tiene la visión Y ataque de ese portal Ese portal va a caer No tiene oportunidad Ese portal va a caer Aquí vemos a Darkshan Aquí vemos un prop De Darkshan Que estará haciendo Ese prop Seguramente Este Darkshan está planeando Algo Pero aquí vemos As Seis cañones Construidos de Darkshan Y este pequeño ejército De Drathinion Que tal vez puedan acabar Con ese ejército Darkshan se está expandiendo Darkshan Su segunda expansión No es la expansión natural Es muy raro En Darkshan La segunda expansión Y tercera expansión Tenemos tercera expansión Por parte de Darkshan Entonces Eso quiere decir Que Darkshan va a tener La ventaja de este juego Si se logran Completar esas expansiones Entonces Vemos aquí Que Darkshan va a construir Un pilón Directo a esos Cañones Para soportarlo Con esos dos pilones Que si atacan A los dos pilones Sin duda alguna Va a terminar Se van contra los pilones Se van contra los pilones Tiran el primer pilón De Darkshan Tiran el segundo pilón De Darkshan Y Darkshan Ya no tiene oportunidad Con esos cañones De fotones Todos esos cañones Van a caer Sin duda alguna Darkshan Va con sus únicos Pilos Y se cae El prop Que iba a construir El pilón Se regresa a la base A construir Tres pilones Porque Darkshan Perdió mucha población Aquí vemos El núcleo cibernético De Darkshan Y dos portales estelares De Darkshan Para atacar con aéreos Esas cucarachas Dratineo No se lo espera Y Dratineo No tiene la contrarrespuesta Que son los hidraliscos Son los mutaliscos Contra las unidades aéreas Darkshan Perdió Grandes recursos Ahí Muchas estructuras Perdió Muchas cosas En este chiste De Darkshan Aquí vemos ya Su segunda expansión Y su tercera expansión Completadas Y Darkshan No empieza a construir Todavía Trabajadores Ahí Quien sabe por qué Y vemos El núcleo de nave De Odriza De Darkshan Las cucarachas Acercan lentamente Y vemos Dos Void Trace Produciéndose Dos Void Trace En producción Y la mejora De ataque Por parte De Darkshan Para los Aéreos Las unidades aéreas Vemos 25 Trabajadores Un Overlord Que va a mandar A investigar Oh Esas cucarachas Van a ir a destruir La expansión De Darkshan Darkshan no va a tener Oportunidad Contra esas cucarachas Pero que es esto Pero que es esto El Overlord Vio que Darkshan Estaba en este lado Y regresó Sus cucarachas Regresó Las cucarachas Dratirion Regresó Las cucarachas Que hubieran destruido La expansión De Darkshan Vemos ya La expansión De Darkshan Empezando A generar Ingresos Mucha pasta Minerales Y vemos aquí Un Oracle Por parte de Darkshan Y dos Void Trace Que van al ataque Las cucarachas No sé por qué No llegan a atacar Las cucarachas Están destruyendo Las rocas Para que no tengan Ninguna obstrucción Y llega Darkshan A destruir Hidraliscos Cubil del Hidraliscos Los dos Void Trace Van contra esta reina Y se cae Esa reina Llega la otra reina A curar Pero se cayó Esta reina huye Para utilizar El rastro Danzas Poras Y las Void Trace De Darkshan No tienen otra alternativa Más que huir Y regresarse A su base Vemos aquí Un Oracle Y Ve el ejército Darkshan Ve el ejército De Dratineon Ataca a las cucarachas Con este Oracle Y Puede ser esto Ya un GG Las cucarachas Están destruyendo Todo lo de Darkshan Entran Darkshan Utiliza La sobrecarga De potones Para atacar A esas cucarachas Darkshan está huyendo Con todos sus trabajadores Pero regresa a atacarlos Para distraerlos Y que lleguen Esas Void Trace Buena respuesta De Darkshan Destruyendo todo El ejército De cucarachas Está destruyendo Todo el ejército De cucarachas Y destruyendo Todo el ejército De cucarachas Darkshan Acabó con ese ejército De cucarachas Vemos aquí A Darkshan Explotando 9 Con 9 trabajadores Y con 7 De este lado Y Dratineon Todavía no hace Su tercera expansión Darkshan Ya tiene su tercera expansión Entonces ya tiene Más recursos Más minerales A obtener Pero que es esto Darkshan Creó dos Complejos De robótica Y con dos portales Con dos Portales estelares Aquí con su Oracle de Darkshan Va a ir a atacar Unos cuantos Props A ver cuantos Puede tirar Y aquí hay un Rastro de lanzas Entonces Darkshan Va a tener Mucha desventaja Contra eso Van ahí El ejército De Dratineon Con muchos Zerklings A atacar a Darkshan Muchos Zerklings Van al ataque De Darkshan Demasiados Zerklings De hecho Son 28 Zerklings Los que van a atacar A Darkshan 28 Zerklings Se aproximan A la base De Darkshan Y está llegando A la base De Darkshan Está a punto De acabar Con su base Pero Darkshan Tiene cuatro Boy Trays Que están descendiendo Ve ahí Y se están cayendo Estos Zerklings Porque ya tienen Una mejora de ataque Estos Boy Trays De nuevo El de fotones La carga de fotones Los Boy Trays Se van todos Contra los Zerklings Los Zerklings Están rodeando El nexo Tratan de tirar El nexo Y no logran tirar Ese nexo Otros dos Zerklings De parte de Dratineon Y aquí ya tenemos A su ejército De once hidraliscos Que es lo único Que tiene Ya no tiene Cucarachas Puros hidraliscos Y su mejora de ataque Vemos aquí A Darkshan Con sus expansiones Recolectando minerales No dejando de producir Props Para poder obtener Muchos Muchos minerales Darkshan Se cierra aquí Tal vez es una Estrategia de Darkshan Pensando que Dratineon Va a pensar Que se quiere expandir En su expansión natural Y como no ve Su expansión natural De este lado Pues él piensa Que no se está expandiendo Y va a tener Obviamente Más supuestos Ingresos que Darkshan Pero eso es lo que Lo que no sabe Es que ya está expandido En dos secciones más Ese Overlord Fue a investigar Si ese Overlord Hubiera caído aquí Darkshan Hubiera perdido El juego Porque ya se acaba De cerrar Pero ese Overlord No fue a explorar ahí Tres reinas Produciendo tumores De talo Y los hidralistos Se acercan A la base de Darkshan Son 23 hidralistos De este lado Tenemos más hidralistos 23 hidralistos Se acercan A la base de Darkshan Entonces Este Bueno Darkshan Si este ejército Llega a la base de Darkshan Va a perder Sin duda alguna Va a perder Darkshan Pero Darkshan Se está expand Portales Portales Está creando portales Darkshan Y aquí El portal de transposición Ya lo está evolucionando Ya casi termina Mejora De ataque Defensa Y de escudo Darkshan Va a tener la ventaja De este juego Ya que nada más Tiene mejora De ataque Como podemos ver Nada más tiene mejora De ataque Y uno De mejora De ataque Para este punto Ya debió de haberse expandido Cuatro veces Apenas Su tercera expansión Se está completando O sea que Dratynion Tiene una clara Desventaja Contra Darkshan Un Oracle más Ah no es el mismo Oracle No había mandado A hacer nada Darkshan es Oracle Dos inmortales Y creándose Un poderosísimo Prisma de transposición Para poder transportar Sus unidades Porque se cerró Darkshan Un liote Un cergués No aquí enterrado Para saber cuando Darkshan Se quiera expandir A su expansión natural Los tumores de Talos Se están acercando mucho Con un Vigia Supremo Quieren atacar a Darkshan Pero se regresan Por alguna razón Se regresaron Darkshan ya casi Completando los Veinticuatro Trabajadores En cada nexo Y muchos portales De transposición Por Darkshan Siete portales De transposición De Darkshan Y creando Dos colosos Y ampliando El ataque De los colosos Dos colosos Por parte de Darkshan Y ya se quiere Expandir Darkshan Pero Ese circling Lo impide Entonces Una Void Quiere atacar Pero Darkshan No tiene detectores No tiene nada Para detectar Darkshan Vemos aquí a Darkshan Ya siendo la mejora La segunda mejora De cada uno Escudo, ataque y defensa Y Darkshan Y Darkshan todavía Solo tiene uno Un ataque Una mejora de ataque Y cero de defensa Darkshan está haciendo Una desventaja Muy estúpida Debería de hacer Otra cosa Darkshan aquí Construyendo pilones Para aumentar Su límite De suministros Los portales Se terminan Y Dos colosos Salieron Ahora Darkshan Está construyendo Callones De potones Para poder ver Ese Sterling Enterrado Y Se va Y destruye El Sterling Enterrado Y Darkshan Empieza su Expansión Natural Darkshan Está haciendo Su expansión Natural Y Se transporta Muy buena Muy buena De Darkshan Todavía Dratignion No se ha enterado Que Darkshan Ya se expandió Ya está expandido Darkshan Está más expandido Que él Incluso Pero eso es algo Que Dratignion No ha visto Dieciséis Diez Y trece No están ni siquiera Explotando todos Los minerales Como deberían de ser Llegan los drones De Darkshan A recolectar minerales Destruye el pilón Que estaba bloqueando El acceso Y Bueno Aquí vemos a Darkshan Con tres colosos Y Llega El ejército De Darkshan Llega el ejército De Darkshan Todos los Boyfraves Atacando Los hidralistos Van a tirar a los Boyfraves Los inmortales Están cayendo Pero los colosos Están tirando Todos los hidralistos Como si fueran Nada Los están chamuscando Y los tres Sarden Junto con los colosos Se van contra La expansión de Darkshan Se van contra La expansión de Darkshan Y la quieren destruir Sin duda alguna La quieren destruir Y Si van a acabar Con la expansión de Darkshan Llegan muchos Cerflings Acabaron con la expansión De Darkshan Acabaron con la expansión De Darkshan Pero Darkshan Sigue recolectando minerales Así que no es una Gran desventaja Para él Ya que él ya perdió aquí Y va a tener que Empezar a expandirse otra vez Este Darkshan Tiene muchos colosos Cuatro colosos Y está transposicionando Muchos Starkers De este lado Vemos los prismas Que están transposicionando Los portales de transposición Que están transposicionando Todos esos Starkers Y empieza la mejora De tres De Darkshan Ataque Defensa Y los escudos Todavía no los ha empezado Darkshan Por falta de gas Y ahora vemos Darkshan Empieza la mejora De escudos A tercer nivel Dratignion Tiene mejora De dos De ataque Pero no tiene nada De defensa Entonces las unidades De Dratignion Tiene una desventaja Contra las unidades De Darkshan Ya está creando La primera de defensa Apenas la primer Mejora de defensa Dratignion No sé por qué hizo eso Dratignion No sabe jugar con los Starkers Y se acerca el ejército De Dratignion Que va cayendo Contra el ejército De Darkshan Esos colosos Están atacando Y acabando Con todo eso Los Starkers Hacen parpadeo Contra Tirado en el Vigia Supremo El Vigia Supremo Tirado en un Vigia Supremo Darkshan Empezando con su segunda Expansión Más bien Expansión natural Otra vez Y Darkshan Aquí creando Su cuarta Expansión Su quinta Sería esta Y todo el ejército De Darkshan Aquí Dratignion Tiene la visión Total del ejército De Darkshan Debido a sus tumores De Talo Dratignion Quiere atacar Todo eso Pero quiere rodearlos Quiere llegar Por ambos Flancos Ambos lados Entonces Darkshan Está atacando Con esos colosos Los Starkers Están atacando Todo eso Y se cae Todo el ejército De Dratignion Se cayó El ejército De Dratignion Y no le quedó Y no le quedó Más que Regresarse Un observador Ya con Darkshan Para destruir Todos esos tumores De Talo Darkshan se acerca Con su ejército De Colossus Y Stalkers La mejor Combinación Posible Destruyen Todos esos tumores De Talo Se caen Como si fueran Nada Se van cayendo Todos los tumores De Talo Y Darkshan Está todavía Construyendo Aquí su tercera Mejora De cada cosa El ejército De Darkshan Se encuentra Con el ejército De Dratignion Y Llega Su prisma De transposición Para empezar A transposicionar Unidades De apoyo Llega El Ops De Darkshan Y destruye Todos esos tumores De Talo El ejército De Dratignion Se encuentra Contra el ejército De Darkshan Está cayendo Dratignion Dratignion No tiene oportunidad Contra el ejército De Darkshan Que ya tiene Mejora de 3 De ataque Mejora de 3 De defensa Y los estudios Ya casi son 3 También Dratignion Ya no tiene Nada de oportunidad Contra el ejército De Darkshan Ya tiene La mejora de 3 Darkshan Llega con todo Este ejército Está tirando Todas las bases De Dratignion Se va contra el cubit Del israelisco Wow Dratignion Wow No se esperaba Este ejército De Darkshan Stalkers Parfadeando Y le embresen About him Darkshan King King Darkshan Acabo con esos Serbs Despiadados Y bueno Espero que les haya gustado Este reply Y por favor Y por favor Dele manita arriba Suscríbanse Y pongan en los comentarios Que es lo que opinaron Para mi Que yo soy Darkshan Les recuerdo que yo soy Darkshan En el canal Cae en Family Control Dratignion Debió de haber Investigado Esa zona de expansión Que no hizo Y bueno Nos vemos en el próximo video De cáncer